Que la tristeza me cubra Que se me acabe la fuerza Pa' que me sirve la vida Si mi amor no te interesa Voy a tirar lo que tengo Quiero verme en la pobreza Quiero quedar en la calle Tirado como un perdido Si tú eres mi única vida Y me echaste al olvido A como duele en el alma Recordar algo querido Que se me vaya la vida Que se me sequen los brazos Y el corazón que me quedó Que se me acabe en pedazos Que Dios me quite la vida O alguien me mate a balazón Que se me vaya la vida Que se me sequen los brazos Y el corazón que me queda Que se me acabe en pedazos Que Dios me quite la vida O alguien me mate a balazón Música 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 Gracias por ver el video.